Nosotros hemos tenido reuniones de cooperación. El equipo de cooperación externa de Huracán, con el acompañamiento de sus oficiales de programa y coordinadores de cada uno de sus recintos, Bilwi, Lufis, Nueva Guinea y Las Minas, sesionan el decimoquinto taller para la articulación de acciones de cara al Plan Intercultural de Vida Institucional 2021-2030. Este año decidimos dirigirlo específicamente al tema de la articulación, en principio a lo interno del equipo, revisarnos, ver las cosas que hemos venido haciendo en los últimos años, identificar cuáles son estas lecciones aprendidas y cómo podemos ir construyendo el camino. Nosotros tenemos un gran reto, que es la nueva planificación estratégica, por 10 años, donde están los sueños y aspiraciones de nuestra universidad y que hemos construido entre todos y todas de manera participativa. Para nosotros ha sido una bendición tener donantes que tienen como casi la vida de Huracán trabajando con nosotros, porque entonces ellos han logrado entender cómo funcionan las comunidades, porque no es una cuestión blanco y negro y no puedes solo llegar y decir, esta comunidad necesita estas cosas, sino que tienes que hablar con la comunidad, tienes que ir a la comunidad. Y siento que muchos de nuestros donantes se han tomado el tiempo de conocer las comunidades, de conocer el trabajo que está haciendo Huracán y creemos que eso ha sido muy beneficioso. La agenda de este encuentro estuvo enfocada en el quehacer institucional para reflexionar a nivel interno sobre las lecciones aprendidas, además de analizar nuevas metodologías para los procesos y gestiones de cooperación internacional. El mapeo nos sirve mucho para la convocatoria que cada año surge a nivel internacional y nacional con proyectos que para nosotros son sumamente importantes trabajar ese proceso. Actualmente a nivel de Huracán el tema de la cooperación está muy enfocado en los procesos internacionales, en la que responden los procesos de movilidad académica, la que responden las investigaciones, las que responden procesos de innovación, pero también responden el tema de la cooperación como los procesos de desarrollo que realizamos como Huracán. Estos son procesos anuales. Cada vez que nos reunimos el propósito es buscar nuevos caminos, nuevas iniciativas y donde la participación de los actores sea incluyente para generar iniciativas que en estos momentos son cada vez más exigentes de acuerdo a los cambios que se están dando en el entorno internacional, en el entorno nacional, también en el ámbito regional de la costa caribe y en los ámbitos locales. Huracán seguirá priorizando y articulando estos procesos de desarrollos participativos, inclusivos y de diálogos en todas sus áreas institucionales para reconocer, concretar y establecer nuevas estrategias de diálogos, acuerdos y compromisos que fortalecen el quehacer de nuestra comunidad universitaria. Para Huracán, Abigail Seas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.